al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Al ver en un equipo de ciegos, en un grupo de ciegos, al ser vidente, al tener la vista, tenés que guiar al resto del equipo. Entonces, constantemente los entrenamientos en el día a día, en la vida cotidiana, inherentemente te convertís en guía y líder del grupo, a los golpes. Entonces, porque al no tener experiencia en la discapacidad, tenés que aprender cómo se trata con ellos, pero al mismo tiempo, al ser guía, también tenés que enseñar. Entonces, es un desafío muy importante, no es algo muy fácil de llevar a cabo. Y eso es otra de las cosas que identifiqué. Y por último, saber comunicarse en un lenguaje nuevo de un día para el otro. ¿Qué pasa? Imagínense las personas que no ven, ¿cómo haces para guiarla, para ayudarla a cruzar la calle, a entrenar, a jugar al fútbol? O sea, una persona que no voy a jugar al fútbol, que es muy difícil. Entonces, todo ese tipo de desafíos eran las cosas que más me llamaban la atención para ingresar al grupo. Encontré ahí como que un desafío muy grande, muy grande, y fue más que nada lo que me enganchó para poder seguir en el equipo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo se juega este deporte. Como ven, tenemos, son 5 jugadores por equipo, la cancha es de 40 por 20, es una cancha similar a la de fútbol de salón. Tenemos, el arquero, el portero es el único jugador que puede ver, y hay un guía atrás del arco que le da indicaciones a los delanteros del equipo. Por último, está el entrenador en el segundo tercio que indica y guía a los jugadores que se encuentran en la mitad de la cancha. Entonces, se puede ver que en total hay 3 guías, hay 3 guías en el equipo. El portero, el guía de los delanteros y el entrenador. La cancha se divide en 3 tercios, y cada guía tiene la jurisdicción de un tercio. El portero tiene jurisdicción sobre el primer tercio de la cancha, el entrenador sobre el segundo tercio, y el guía de los delanteros sobre el tercer tercio. La pelota cuenta con un cascabel adentro que hace ruido, y de esa forma ellos la pueden escuchar. La comunicación es muy importante. Y la cancha está cercada por vallas de 1,20m en los costados, que no se puede ir de la cancha. Esto hace que el juego sea mucho más fluido y más constante. Entonces, de esta forma se lleva a cabo el juego. Como ven, como los chicos no pueden ver, son ciegos, la comunicación es lo más importante de esta disciplina. No es una cosa que se trabaja mucho, se entrena también, así como se entrena la parte técnica y deportiva, la comunicación se trabaja mucho también. Entonces, ponemos un ejemplo para que puedan ver de lo que les estoy hablando. Este es un partido entre China y Brasil, hace ya, uff, hace como 6 años, del Mundial de 2010. Son jugadores muy buenos. Se dificulta mucho llevar la pelota, pero como ven, están muy entrenados. Imagínense tapándose los ojos y llevando una pelota de fútbol. No es nada fácil. Allá atrás se pueden ver las vallas. Bueno, este es uno de los mejores jugadores que hay en el circuito. Son muy rápidos y muy fuertes. Están muy entrenados y, por suerte, en distintos países se está desarrollando y cada vez tiene más difusión y más apoyo. De esta forma los chicos pueden trabajar mejor. Como ven, el área del portero también es muy pequeña. Es de un metro de largo. Entonces, las acciones del portero, si bien puede ver, están muy restringidas. No puede salir afuera del área porque si el portero sale afuera del área, toma ventaja deportiva y es infracción. Entonces, bueno, sigamos un poco con mi experiencia personal en la selección uruguaya de fútbol. Cuando recién entré, nadie me conocía. Como decía anteriormente, era algo totalmente nuevo. Entonces tenía muchos desafíos que tenía que abordar. Entonces, bueno, entrás y calentar. Calentar, si saben lo que es la sala de entrada en calor. Al principio era puro desastre. Había que adaptarse a nuevas reglas que no conocía. En realidad, nos golpeábamos mucho porque al no saber guiar a los chicos, había muchos golpes. Guiando a los chicos los arrastrabas y a veces se pegaban con cosas. No sabés cómo manejarlo en principio. Entonces, de esa forma, de a poquito fui aprendiendo. Pero, ¿qué pasa? Al recién entrar a un grupo nuevo y al no conocer la naturaleza ni cómo guiarlos y cómo trabajar con ellos, sí cometía muchos errores. Y el querer abordar muchas cosas, querer abordar muchas cosas, también me llevó a cometer muchísimos errores y abarcar menos de lo que quería abarcar. Porque si es difícil, cuando es un desafío tan difícil y tan nuevo, hay que empezar despacito y hay que empezar aprendiendo a pasos. Pero siempre van a haber golpes, siempre van a haber dificultades y hay que saber sobrellevarlas al comienzo. Bueno, después de a poquito, fuimos agarrando experiencia. ¿Cómo fue esto? Fuimos descubriendo un poco los problemas que había en el equipo. Habían muchísimos problemas, más allá de la discapacidad. Había muchos problemas de gestión, había muchísimos problemas de distinta índole. Y eso fue una cosa que fuimos identificando en la organización. También, esto creo que es uno de los puntos más importantes, es las virtudes y las limitaciones de cada uno. ¿Qué pasa? En todo ámbito, no solo en el deportivo, todos tomamos parte de un rol en un equipo. Todos tenemos que aportar hacia un objetivo colectivo. Y para eso, para mejorar nuestro desempeño, para que nuestro desempeño sea mayor, qué tenemos que hacer, identificar las limitaciones y virtudes que tenemos. Entonces, yo de entrada no puedo tirarme a hacer cosas que no sé hacer, porque seguramente las haga mal. Pero las puedo identificar y las puedo trabajar con el tiempo. Y eso es un error que cometemos muchas veces en muchos lugares. Queremos abarcar muchas cosas o no conocemos nuestras limitaciones. Y eso nos lleva a cometer muchos errores, que está bien, pero también hay que saber identificarlas y trabajarlas. Es una forma de optimizar nuestro rendimiento. Bueno, el control de los impulsos es lo mismo. Y bueno, entender el escenario. Cuando uno llega a un nuevo lugar, tan distinto y tan nuevo, hay que entender el contexto en el que se está trabajando. No alcanza con aplicar lo que uno sabe ni hacer un rendimiento personal. Uno tiene que mirar para los costados, entender el contexto en el que está trabajando. Y de esa forma va a poder contribuir al objetivo colectivo. Es muy importante que haya un único objetivo grupal. De esa forma, si no hay un objetivo grupal, no se puede trabajar en equipo. Tiene que haber un target, un lugar hacia donde apuntar. De eso se trata todo esto. Y bueno, esto en realidad al principio a mí me costó mucho, pero fueron cosas que fui aprendiendo con el tiempo. Entonces, bueno, pasando esa etapa en el equipo, pasamos a convertirnos y que el equipo sea en referente del mismo. ¿Por qué referente? Porque capaz que por inercia, por ser guía del equipo, pero también por empezar a entender la realidad del grupo y identificar los problemas sobre los cuales hay que trabajar. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos, cómo construimos ese camino? Primero, demostrando capacidades adentro y afuera de la cancha. Esto es, rindiendo bien, jugando al fútbol, pero no solo eso, sino también colaborando continuamente en la parte de gestión. Había muchísimas cosas de gestión que hacer. El equipo tenía muy pocos recursos y había que trabajar mucho por afuera. Entonces, no alcanzaba solo con rendir adentro, también había que rendir afuera. Y esto es algo que también pasa en todo ámbito. Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado a trabajar en equipos de desarrollo de software, pero está bien, podemos ser grandes programadores y dedicarnos directamente a ese labor, pero un proyecto de software no implica solo programar. También hay otras tareas que tenemos que hacer y hay mucha gestión y hay mucha colaboración en equipo. Y esa parte también es importante. Pero sí, sí es cierto, es muy cierto que la conducta nuestra que si rendimos bien adentro, si sabemos rendir bien profesionalmente, eso también nos va a dar más respeto dentro de un equipo. Bueno, como decía, contribuyendo con el objetivo del equipo y comunicando la importancia del sacrificio y del trabajo. ¿Qué más cosas fui haciendo para convertirme en referente de ese grupo? Bueno, preocuparse en los mínimos detalles. Esto es algo que por ahí parece medio obvio, pero a veces los mínimos detalles son los más importantes, porque son los que todo el mundo deja de lado. Y cuando uno se hace cargo de esas cosas, se asegura de que todo el workflow del equipo trabaje bien. llegar primero a irse último, identificar la forma en que cada uno percibe la realidad. Esto también, imagínense personas que no ven, de qué forma perciben lo que uno le está diciendo. Capaz que nunca vio lo que es una silla, por ejemplo. Entonces yo le digo, sentate en la silla, digo, ¿qué es una silla? No sé qué es una silla. Entonces hay que saber cómo comunicarse con las personas. Esto a otro nivel en el ámbito laboral es lo mismo. Todos somos muy diferentes. Todos somos muy diferentes y queremos escuchar cosas distintas o percibimos las cosas de distinta manera. Entonces, a veces el trabajo de un guía o un referente grupal no es solamente especificar las tareas y listo, sino qué significa. Dar las instrucciones exactas y conocer a la gente con la que uno trabaja. Al conocer a la gente sabes cómo llegar con él o con ella y sabés cuál es la forma que responde ante las instrucciones que uno le da. Y eso es muy importante porque de esa forma es cuando vos podés explotar el rendimiento máximo de la gente. O sea, podés sacarle jugo o saber identificar de qué forma te puede rendir mejor un profesional. Entonces, saber llegarle a las personas. Eso es muy importante para convertirse en un líder de un equipo. bueno, de esto se trata, si saber lo que cada uno quiere escuchar. Otras cosas que también son muy importantes para convertirse en referente o guía. Terremoto por dentro y acero por fuera. ¿Qué significa esto? Muchas veces en el trabajo de colectivo, en el trabajo de equipo, van a haber situaciones de adversidad muy grandes. No sé, si hablamos de software, capaz que se nos cayó el sitio en producción. Si hablamos de, no sé, industria, tuvimos un problema muy grande en la estructura de un edificio, lo que sea. Son problemas adversos y cosas muy graves y muy críticas para el trabajo de un equipo. Cuando estamos acostumbrados a trabajar en cierto flujo, son situaciones que nos mueven un poco de lugar. Entonces, ¿qué pasa? El referente, el guía del grupo, el líder, ¿de qué forma tiene que actuar ante esos eventos? Si nosotros como líderes nos ponemos nerviosos o transmitimos mucha intranquilidad al resto del equipo, el problema no se va a solucionar fácilmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que asumir ese problema, hay que conocerlo y por más grande que sea y por más nervios que tengamos porque es inevitablemente, inevitablemente vamos a estar nerviosos o vamos a ser, va a ser muy difícil contemplarlo, tratar de, hacia afuera, hacia el resto del equipo, comunicar tranquilidad. Eso también es muy importante porque si nosotros ponemos nerviosos a todos, seguro que el problema no va a caminar. Bueno, gestión, gestión y gestión. Esto también es un factor que representa un poco el liderazgo. Les cuento un ejemplo de la experiencia en la selección. No teníamos recursos ningunos, ni siquiera teníamos pelotas de fútbol adaptadas para jugar y ni ahí ni pensar de tener una cancha oficial para practicar. Practicábamos en canchas con paredes altas, los chicos se golpeaban todo el tiempo, pero como no había recursos, no había dinero en la institución, todos contribuíamos desde nuestro lugar, contribuíamos para ese fin. Entonces, ¿qué hacíamos? Agarramos una pelota de fútbol convencional, le poníamos una bolsa y ya eso lográbamos que la pelota tuviera ruido. Y de esa forma pudimos empezar a practicar. Después también, no teníamos vallados en los costados de la cancha, habían paredes. Entonces, comprábamos bolsa de plastillera, que es una bolsa de material muy grueso, y la atábamos con cuerdas alrededor de la cancha para que la pelota no llegue hasta la pared. Ese tipo de cosas son recursos que uno propiamente inventa o gestiona para poder lograr los resultados. Si no, es muy difícil. Y esto va a pasar en todo ámbito también laboral. Bueno, alimentarse de la adversidad es un poco lo que hablábamos recientemente. Y por último, que es muy importante, no parar de aprender. ¿A qué nos referimos con no parar de aprender? Podemos haber vivido 90.000 cosas, ser genios en lo que seamos, ser unos fenómenos en lo que sea. Pero constantemente vamos a estar aprendiendo. Yo con el equipo llevo de 2009 que llevo siendo parte del equipo. Ahora estoy aquí en México, ya no estoy tan siguiendo el día a día, pero hace mucho tiempo y aprendí un montón de cosas. Cómo guiar, cómo trabajar con la discapacidad, cómo trabajar el fútbol para ciegos. Pero aún así quedan un montón de cosas por aprender. Y eso hay que reconocerlo. También como guía de un equipo, también como líder de cualquier tipo de equipo, hay que saber reconocer que siempre estamos dispuestos a aprender más. No creernos que por estar en esa posición ya llegamos a un tope o a un lugar que nos da un privilegio o nada. Al revés. El sacrificio es mucho mayor. Es mucho mayor. Hay que pensar en el resto del equipo siempre. Bueno, muy bien. Vamos a pasar un poquito a una parte que ya problemas tenemos todos. A ver si alguno se anima a pasar. No tengan miedo, dale, uno. Uno solo. O una. ¿Querés? ¿Sí? Vení. Necesito una persona que lo vaya a guiar. ¿Cómo te llamás? Francisco. Francisco, un gusto, gracias. Gracias por pasar. ¿Quién se anima a hacer de guía? ¿Vamos? ¿Su nombre? David. Bueno, gracias. ¿Qué vamos a hacer? A ver, un segundo. 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 Hola. Bueno, muy bien. El problema es el siguiente. Tú te vas a tapar los ojos. ¿Te animás? Sí. Capaz que alcanzás a ver. Decime si alcanzás a ver con eso o no. Ahí. ¿Ves algo o no? Más o menos. Nada. ¿Nada? Ahí está. Muy bien. Esto va a ser un poco difícil, así que con mucho cuidado, ¿sí? Lo que vas a tener que hacer vos es guiar a Francisco a que llegue de vuelta a su lugar. ¿Sí? Y no saques la mochila del lugar, que la tengas que sacar él. Bueno, adelante. A ver. Avanza un paso no muy largo. Harto. No, no. No muy largo. Demasiado largo. Avanza. A tu izquierda, un paso. un paso. Así. Derecho. Ahí tú vas derecho. Derecho. A ver, un poquito a la derecha. No tanto. Ahí así. Ahí vas derecho. 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 Ahí párate. A tu derecha está tu lugar. Vas a retirar. A un paso, pero bien pequeño el paso. Y ahí está tu mochila, a tu izquierda. Llegaste a tu lugar. Muchas gracias, David. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Tus lentes por acá. Ahí va. Bueno. ¿Qué acabamos de ver? ¿Quién me puede decir qué acabamos de ver? ¿Qué vimos recién? ¿Qué hicimos? ¿Quién se anima a decir qué hicimos recién? Trabajo en equipo. Muy bien. ¿Qué más? Había una persona que tenía una dificultad u otra persona que él a que iba a llegar a su lugar. Ahora, ¿vieron lo difícil que es, no? ¿Vieron lo difícil que es al no ver, o sea, al que te roben un sentido tener que manejarte un poco para lograr una solución? Bueno, imagínense jugar al fútbol con los ojos cerrados. O sea, sí tiene mucha dificultad. Entonces, es un trabajo muy sacrificado. Nuestro amigo Francisco se sentó, no sé si en el lugar correcto o equivocado, pero estuvo muy bien. Bueno, la idea de esto es un poco que, bueno, quería decirles que nuestros problemas son relativos a nuestro contexto. Nosotros, capaz que nunca imaginamos tener un problema de este tipo y nunca sabemos lo que nos puede pasar. Entonces, si bien muchas veces nos quejamos de cosas que nos pasan, tenemos que también conocer las distintas realidades que hay. Y ahí vamos a saber el nivel de problemas que tenemos o no. No está mal quejarse igual, porque, ¿qué pasa? Capaz que vivimos en un contexto distinto, entonces los problemas que vamos a generar son distintos, capaz que tienen distinta naturalidad que los problemas que puede tener una persona que no ve. Entonces, está bien, pero bueno, está bueno un poco a veces ver las otras realidades que hay y las cosas que nos pueden pasar para poder identificar los problemas que podamos tener. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo malo, lo malo fue que tuvo un problema, Francisco tuvo un problema nuevo que tenía que resolver y no sabía cómo. Lo mismo David, David tenía que ir a la persona, no creo que estés acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, entonces, fue un problema nuevo que tenía que resolver. Era algo que por ahí a nosotros como personas nos puede descolocar un poco. Bueno, lo bueno que era, tengo algo diferente para hacer, algo distinto para aprender. Otra cosa mala que puede ser, que tenga miedo, tengo miedo porque no conozco este terreno, no conozco esta situación, es algo nuevo para mí. Pero, ¿qué pasó? Nos juntamos en equipo y lo supimos solucionar. Esto es muy importante, capaz que Francisco solo demoraba, bueno, sí llegaba hasta su silla, capaz que demoraba dos horas en llegar, pero David lo ayudó y llegó más rápido. Entonces, fue un trabajo coordinado en equipo, hubo comunicación y trabajo en equipo. Bueno, de vuelta, saber conocer nuestras limitaciones. Si no podemos ni patear una pelota, yo no voy a meterme en un partido de fútbol, primero voy a trabajar, voy a ser consciente de lo que no sé hacer. Entonces, yo para esto necesito ayuda y no está mal pedir ayuda. No tenemos que tener vergüenza a pedir ayuda. si trabajamos en cualquier ámbito laboral, estamos trabajando, siempre hay competitividad, siempre hay competencia, pero no importa, la idea es colaborar entre todos y cada uno aportar desde su lugar para el objetivo grupal. De esa forma se logra el éxito colectivo, el éxito del trabajo. Tenemos que conocer lo que hacemos mal, trabajarlo, si no lo sabemos hacer, pedir ayuda en alguien que sí sabe y que me asesore de cómo trabajar eso. Ese tipo de cosas. Y bueno, y de vuelta, el talento colectivo es mucho mayor que el talento individual. Es mucho más lindo ver esto que ver a una persona sola haciendo un gol. ¿Qué pasa? Acá se trabaja en equipo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, insisto, esto es muy importante, por más genio, por más experiente, por más fenómeno que sea la persona, si no trabaja si no sabe trabajar en equipo, podrá tener éxitos temporales, pequeños, pero no va a lograr una fuerza de mayor trabajo en el tiempo, no va a lograr buenos resultados a lo largo del tiempo. Entonces, siempre, siempre el talento colectivo es mayor que el talento individual. Si no, pregúntenle a Messi lo que le pasó hace muy poquito tiempo. Es un fenómeno y jugaba solo, pero el equipo no lo acompañó y no lograba el resultado. Y esto viene pasándose mucho tiempo. Por eso es muy importante el trabajo colectivo. Bueno, por último, ya estamos cerca del final, no los aburro más. Son algunos consejos que trato de dar, que es, bueno, hacer tus goles invisibles. Como decía, colaborar con el objetivo grupal desde tu lugar. Saber cuál es la posición que ocupás en el equipo, saber cuál es tu rol ahí y tratar de dar el máximo en ese lugar. Hacer tus goles invisibles. Esos que nadie ve, pero son muy importantes para el éxito de un proyecto. Muchas veces, muchas veces, hacemos cosas esperando que recompensa o esperando que nos digan que nos feliciten o, no sé, siempre que nos digan cosas buenas o nos feliciten o nos den recompensa, está bueno, se siente bien. Pero no hay que hacer las cosas esperando eso. Muchas veces, esa recompensa o esa recompensa inmediata o esa felicitación inmediata no llega. Y si no llega, no pasa nada, está bien. Mejor, es mejor. Nosotros nos tenemos que alimentar de eso y seguir trabajando. A la larga, esto les aseguro, que a la larga siempre el equilibrio se va a lograr. ¿Sí? Bueno, ser conscientes de las limitaciones, como hablábamos recién. Y por último, una frase de Michael Jordan, que fue un jugador de básquetbol muy exitoso, que decía, bueno, para mí fue el mejor de siempre, decía, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Y esto de vuelta, esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de trabajar juntos, ¿sí? De comunicarse, de saber qué decirse a las personas, saber qué es lo que quieren escuchar. Este, bueno, ya nos llegamos al final casi. Les voy a dejar un video para que vean. Comparen un poco lo que hicimos aquí con Francisco y David, que deben caminar, y cómo es un entrenamiento de fútbol para ciegos. Ahí está. ¿Ven lo que les decía de las canchas, no? Esas paredes en realidad son un peligro, pero sí, ya estamos a un nivel que podemos trabajar con ellas. Al principio eran mucho más peligrosas. La llevan con los dos pies juntitas para escucharla porque tiene un cascabela dentro de la pelota. Entonces la pueden escuchar y así saben cómo llevarla. Y son muy buenos. O sea, nadie le dijo dónde tenía que parar y él supo dónde parar antes de llegar a la pared. ¿Qué hizo? Tiene los pasos contados en el ancho de la cancha y los se los habla de memoria. Entonces saben qué momento parar. O sea, eso es un trabajo de mucho tiempo. Eso es un ejemplo de cómo se trabaja la coordinación de los movimientos también. Hay un entrenador gritándole si tiene que ir a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. ¿Cuántos pasos? Acá de vuelta lo que les decía de cómo comunicar con las personas. Si pueden ver, cada uno hace los abdominales de forma distinta y les cuesta mucho. Hay muchas personas que nunca vieron, entonces, no saben lo que es hacer un abdominal, por ejemplo. Entonces, si yo le digo hay que enseñarles las técnicas y todo sin que ellos puedan ver. Entonces, es difícil poner un ejemplo para enseñarles. Bueno, aquí se trabaja la definición. Le pusimos una cámara al portero y trabajaban la definición al arco. pero si patean fuerte, patean bien y juegan muy bien. Pero para llegar a esto, que si bien no estamos a un nivel superlativo, se trabajaron muchísimos años, muchísimos años. Se empezó con la nada y bueno, ahí va más o menos. Gracias. 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 El portero tiene un rol muy importante que les tiene que avisar a los jugadores dónde están parados, qué marca tienen, quién tiene la pelota o qué posibilidades de jugada hay. Y todas las jugadas se practican de forma distinta. El tiro de esquina se practica de una forma, el tiro libre, todo se trabaja de forma distinta. Pero si ven que es un deporte de mucho impacto y se está constantemente corriendo con la pelota, se tiene que proteger con el brazo adelante. Todo este tipo de cosas necesitan muchísima coordinación y muchísima comunicación. sin la comunicación entre los miembros del equipo, este deporte es muy difícil de llevarse a cabo. Bueno, por último tenemos los penales. En los penales lo que hace el guía que está atrás del arco golpea los palos y quien va a patear se imagina las dimensiones del arco donde va a patear. Y de esa forma saben cómo. También existen códigos de comunicación entre los guías y los jugadores para saber hacia qué lado patear, etc. O sea, el trabajo de comunicación es muy grande y es muy importante. Bueno, esto fue todo. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que les... ¿Alguna vez trabajaste a contratiempo así que te dijeran para tal fecha ya tienen que realizar esto o...? ¿Alguna vez? Gracias. Gracias. Bueno, David me pregunta si trabajamos a contratiempo con deadlines. Digamos. En el lugar donde trabajo actualmente es una empresa de desarrollo de software. Y lo que hago ahí es, soy desarrollador pero también lidero un equipo de desarrollo. Y constantemente tenemos deadlines. Pero constantemente. ¿Cómo manejar los nervios del equipo cuando se acerca una fecha crucial? Eso no es fácil porque todos nos ponemos nerviosos. Pero como decía anteriormente, el trabajo del Team Lead ahí, ¿qué es? Bueno, primero que nada tratar de asegurarse de que antes de llegar a esa fecha con bastante tiempo ante la acción se trabaje de forma ordenada y de forma correcta. Si vos trabajás de forma ordenada es mucho más factible que llegues al deadline en mejor forma que no. De todas formas en el software por ejemplo que es muy caótico siempre estamos a las corridas. Siempre, siempre. Y a veces querer matchear un deadline querer llegar a una fecha de entrega te exige que tu equipo que los miembros de tu equipo tienen que hacer un esfuerzo extra. Y ¿cómo le explicás a los chicos que tienen que hacer ese esfuerzo si no van a tener retribución inmediata o cómo haces cómo lográs contagiar ese tipo de sentimiento? La idea es que si vos constantemente trabajás un sentimiento de unidad en el equipo el día que haya un deadline que haya una fecha límite y que haya mucha complicación en llegar me pasó hace muy poquito cuando te pasa algo así si el equipo está bien formado y está lo suficientemente sólido y bien comunicado el líder no va a tener que hacer nada automáticamente todos los miembros del equipo van a contribuir para eso entonces si se sienten a gusto trabajando en ese equipo si se sienten realmente parte del equipo todo el equipo va a responder automáticamente y van a hacer ese esfuerzo extra que requiere llegar a matchear deadlines con tan poco antelación de eso se trata un poco o sea de la cultura organizacional de tu equipo si vos transmitís ese tipo de cultura y haces que tus miembros se sientan a gusto se sientan bien ellos cuando cuando haya que llegar a un tipo de deadline de esa forma ellos van a responder voluntariamente eso es lo ideal no tener que forzar a la gente para que tenga que hacer algo sino que voluntariamente ellos se ofrezcan y digan bueno saquemos esto adelante todos juntos porque de eso se trata gracias ¿alguna otra pregunta? ¿algo que quieran preguntar? Carlos ¿cuál es la mejor forma para formar a un equipo? para formar a un equipo ¿qué serían las características ideales? ok eso en realidad va a depender un poco del ámbito en el que se trabaje pero yo soy muy partidario de los eventos extraoficiales entonces por ejemplo si digamos que vamos a formar un equipo de trabajo está bien llevarnos bien profesionalmente aprender lo que tenemos que trabajar que se te hacen objetivos claros eso es muy importante pero además para que la cultura del grupo sea unida tenemos que por ahí organizar eventos extra profesionales por ahí no sé salir a cenar juntarse tener charlas sobre otros temas juntarse a comer ese tipo de cosas son las que fortalecen los lazos entre las personas entonces si vos tenés sinergia si lográs una sinergia social en tu organización o en tu equipo tu trabajo va a ir mucho mejor porque va a dar más confianza va a dar más confianza y van a trabajar más relajados y su rendimiento va a crecer en ese sentido gracias alguna otra pregunta no sean tímidos pueden preguntar no? todo bien bueno muchas gracias por la paciencia y por aguantarme un rato acá espero que disfruten mucho de este evento que está muy bueno hay muchas cosas para ver y les quería agradecer a todos por venir muchísimas gracias del corazón y a Hacker Garage que me apoyó para este evento así que bueno gracias por todo y espero verlos pronto muchas gracias gracias gracias